Un momento de mucha conmoción, de mucha tensión. Sabemos que por un lado está la princesa Charlotte celebrando su noveno cumpleaños. La hija de los príncipes, Guillermo y Kate Millaton. Pero por otro lado, el príncipe Harry ha no nadado. Atónito, ante una decisión monumental de su hermano y de su cuñada. Que bueno, que le cambia los planes en un 100%. Que trastoca sus intenciones. Y de esto precisamente te vengo a hablar aquí y a continuación. Pero primero, te invito a darle un me gusta grande a este vídeo. A que me digas desde dónde nos estamos viendo. Y en tu país, en tu ciudad. ¿Qué piensan sobre ese posible retorno del príncipe Harry a Inglaterra en los próximos días? Te recuerdo que mi nombre es Orlando. Y quiero saber qué dices, qué piensas en donde tú estás actualmente de toda esta situación tan fuerte. Asimismo, te pido por favor que presiones el botón rojo que dice suscribirme. Y la campanita si es que uno lo ha clickeado para que todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano. Ahora sí, te cuento, te comento que el príncipe Harry ya marcó la pauta. Tal como informan los del famoso periódico inglés Mirror.com.uk. Ya el hermano del príncipe Guillermo dijo, exclamó, planteó y decidió. Yo voy a Inglaterra, yo estaré allá en los próximos días. Demostrando mi cariño, mi amor y mis ganas de reconciliarme con toda la familia. Frente a esto, no se ha confirmado si se reunirá con algunos miembros de la familia real. De hecho, atención, dicen desde el The Mirror.com.uk que la relación entre Guillermo y Kate Middleton con el príncipe Harry se encuentra en este momento tensa, fuerte, compleja. Se sabe que el príncipe Harry ha querido mostrar su buena voluntad y sus ganas de buscar las disculpas o el perdón de su familia después de que él mismo decidiera ser una de las primeras personas, en decir presente, cuando Kate Middleton entra primero, ya tú sabes, a someterse a una fuerte y compleja cirugía abdominal y posteriormente cuando diagnostican su cáncer. Sin embargo, al parecer, estas demostraciones, como otras que ha dejado ver tanto Meghan Markle como el príncipe Harry hacia el príncipe Guillermo y Kate Middleton, no han sido suficientes. En lo particular, hemos visto como ya en el pasado Kate Middleton invitaba a Harry a su casa para esta visita. Pero ahora, este famoso e importante periódico inglés dice que la brecha entre los hermanos sigue siendo profunda. Sigue habiendo una separación grande, fuerte, compleja y una zanja, como dicen, los españoles entre ambos, que tan solo el tiempo podrá cubrir. Aunque, por otro lado, también conocemos las intenciones de Ricardo III, que es unir a sus hijos a costa de lo que sea. En medio de todo esto, el príncipe Harry habría recibido la noticia, la decisión de que su hermano, el príncipe Guillermo, tal vez no acepte la reunión, tal vez no le acepte en su casa. El príncipe Harry recibe esta decisión roto en llanto, conmovido, acongojado, pues, en lo particular, muchos analistas han planteado que la gran intención del príncipe Harry es poder reconciliarse con todos los miembros de su familia y volver a tener algún tipo de estabilidad emocional en materia sentimental, contextualizando en todo lo que tiene que ver con lo familiar. Así que, son días complejos, son días difíciles, movidos como ya lo hemos visto, y por eso te invito a que te mantengas muy, pero muy pendiente, que en tan solo momentos, nueva información, nuevas actualizaciones de lo que está sucediendo con las familias reales inglesas, que te digo desde una vez, hay muchas movidas complejas y difíciles, y aquí te las vamos a estar explicando en los próximos momentos. Así que, mucha atención, vamos a darle mucho cariño a este vídeo acá abajo en el cuadro de comentarios y presionando el botón del me gusta, y nada, pendiente, 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 y momentitos aquí, nuevo material del que te gusta.